Yeah, un día guay Yeah, un día guay Tú y yo nos relajaremos juntas las dos No hay duda, tal vez nos hagamos hoy la manicura Callejear, quizá merendar, depende de si tienes hambre ya Tejeré una manta, ser tu ayudanta, si el tiempo aguanta No pude disfrutar de mi tiempo, nunca parame un solo momento Quiero decir, mi tiempo para ti Es un día guay, desconectaré de este mundo y de todo lo que hay en él Un descanso nos vendrá muy bien Más tepino tal vez, oh genial A comer un brunch y a una matiné o algo más original también Te invito a todo, no tendrás que temer, no olvides que este es un día guay Yeah, un día guay Yeah, un día guay